Estoy recordando las cosas que juntos vivimos Recuerdo yo aquel momento que nos conocimos No puedo olvidar tantas cosas bellas que vivimos No puedo olvidar tus caricias, no puedo olvidar yo tus besos No puedo olvidar tantas cosas de aquel dulce momento en que probé tu piel El mejor de todos estos bellos recuerdos es aquel momento Que al probar tus labios y besar tu piel vivimos el momento Probé yo la miel de tu cuerpo, probé lo mejor de tu ser El mejor de todos fue ese momento Tú fuiste mi primera vez El mejor de todos estos bellos recuerdos es aquel momento Que al probar tus labios y besar tu piel vivimos el momento Probé yo la miel de tu cuerpo, probé lo mejor de tu ser El mejor de todos fue ese momento Tú fuiste mi primera vez El mejor de todos fue ese momento Tú fuiste mi primera vez 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 PodóFame Ideas Your civilة Tú fuiste mi primera vez Gracias.